Hola a todos amigos de Los Malabares, soy Danelo y hoy quiero hablaros de un tema que me habéis preguntado bastante en el canal y es acerca de cómo montar tu rutina de content juggling. Quiero que sepas que sigo haciendo estos vídeos porque tú estás ahí dando tu apoyo, dejando tu comentario, dejando tu mano arriba, te suscribes, me sigues en mi canal de YouTube y en mi canal de SoundCloud. Así que gracias por tu apoyo, eso es lo que me hace seguir y vamos con el tutorial. Bueno, considero que esto seguramente sea como un tutorial para principiantes intermedios, que no tienen muy claro cómo montar una rutina para después enseñarle un espectáculo, etcétera, y yo pues creo que no existe una fórmula mágica y yo tampoco sé cuál es la mejor manera. Simplemente te voy a dar mi opinión acerca de cómo yo considero que puede ser interesante montar una rutina para que sea interesante siempre a la hora del espectador. Siempre yo voy enfocado a ese espectador que a lo mejor no entiende demasiado de malabares, porque al final, como dije en mi último vídeo, es el que más clientela nos va a traer. Es decir, el mundo del círculo de malabares está muy bien y es apasionante, pero al final lo que te va a dar de comer y lo que va a hacer que puedas de verdad dedicarte a esto va a ser que te enfoques en llegar a el público en general. Por lo tanto, el público en general no es un público que de verdad en el fondo aprecie la dificultad técnica de lo que haces, sino que aprecia la belleza estética y aprecia que tengas un espectáculo que le entretenga durante bastante tiempo y que le tenga ahí como todo el rato wow, que le tenga la atención ahí siempre arriba. Así que si yo tuviera que hacer algunas recomendaciones acerca de cómo montar tu rutina serían las siguientes. Yo a lo mejor quizás te recomendaría que empezaras con algunas isolaciones. Empezaría como con algunas cosas un poco así más suaves, más visuales, para ir poco a poco captando la atención. En cierto punto mostraría algunos de los trucos fuertes que tengas, alguno de los más impactantes, sólo uno de ellos. Porque aquí no se trata, yo creo que no se trata ni de darlo todo lo mejor al principio ni de dejar todo lo mejor para el final, sino de ir poco a poco dosificando esos trucos que captan mucho la atención del espectador. Es decir, empezamos con unos trucos sencillos, soltamos uno muy espectacular y seguimos con algunos trucos sencillos. Podemos ir poco a poco subiendo la intensidad y al final ya sacar todo lo bueno para el final y tener un final apoteósico. Eso es lo que yo suelo hacer. Yo en mi rutina saco las isolaciones primero, los trucos de manos, luego saco algún truco de brazos así un poco más impactante para que capte la atención. Porque cuando haces cosas muy sencillas al principio, al principio pues la atención del espectador sube, 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 pero llega un punto que baja porque ya pues porque la mente se aburre. Entonces en cierto punto tienes que soltar algo fuerte para que la atención siga ahí y entonces ya la rutina sigue avanzando y puede que vaya bajando otra vez la atención y por eso poco a poco vas preparando al espectador para el golpe final, digamos la traca final y soltar todo lo mejor para el final. Luego hay otro detalle del que me gusta hablar y es que el repetir los trucos. El contact juggling para mí lo que tiene es que muchos de los trucos son muy difíciles de sacar, por lo tanto te van a llevar muchas semanas y muchos meses conseguir trucos difíciles que al final en el espectáculo van a durar unos segundos, claro. Es decir, yo por ejemplo tengo ocho años entrenando contact y mi rutina, si yo te la resumo un truco tras otro sin repetir ningún truco, pues dura unos ocho minutos. Entonces si queremos que nuestro espectáculo dure más de eso, podamos llenar más programas, pues habrá que repetir trucos, pero también hay que hacerlo de forma estratégica. No puedo estar durante un minuto entero haciendo solo la mariposa o haciendo trucos así de manos durante un minuto entero porque la gente va a decir, está haciendo todo el rato lo mismo. Se trata de repetir los trucos pero en diferentes partes del espectáculo, porque así el espectador que no sea muy entendido de los malabares no se va a dar cuenta. Es decir, no se va a dar cuenta de que estás repitiendo el mismo truco cuatro veces porque lo estás haciendo en cuatro puntos diferentes del espectáculo y aunque se dé cuenta tampoco le va a molestar tanto. Es decir, le va a parecer que hay variedad. Entonces para mí esos puntos importantes son los siguientes. Empezar con algo suave, soltar algo fuerte al principio, luego seguir con algo intermedio y al final dejar todo lo mejor para el final. Pero no dejar siempre lo mejor para el final, porque si no podemos correr el riesgo de que al principio la atención baje y se pueda perder el interés. El segundo consejo es ese, repite los trucos pero de forma estratégica, sin que dé la impresión de que sea un espectáculo repetitivo, pero hay que repetir los trucos para poder llenar más espacio de espectáculo. Así que estos son mis consejos. Si tú quieres aportar alguno más puedes dejarlo en los comentarios. Seguramente ayudará mucho a los otros amigos de los malabares que estén haciendo contact. Fue este vídeo por ahora aquí. Si tienes alguna duda también puedes dejarlo en los comentarios. No te olvides de que estamos ahora mismo promocionando ese vídeo de feedback en el que tú puedes enviarte tu rutina. Tú puedes grabar tu rutina de contact y enviarla a mi correo electrónico y después de pasado unos días haré un vídeo recuperatorio con todos los vídeos que me hayáis mandado y haré un comentario acerca de cada rutina para ayudaros a mejorar y a perfeccionar y que vuestro espectáculo sea mucho mejor. Así que anímate a participar. Te dejo por ahora hasta la vista malabarista y que lo pases bien. Quiero que sepas que sigo haciendo estos vídeos porque tú estás ahí dando tu apoyo, dejando tu comentario, dejando tu mano arriba, te suscribes, me sigues en mi canal de YouTube y en mi canal de SoundCloud. ¡Gracias!